La Secretaría de Educación Pública y 31 autoridades educativas del país acuerdan la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos. A partir del 28 de agosto, fecha de inicio del ciclo escolar 2023-2024, niñas, niños y adolescentes contarán con los materiales educativos. Son detenidos en Ecuador seis colombianos como presuntos responsables del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el presidente Guillermo Lazo informa que el crimen será investigado por el FBI y decreta un estado de excepción nacional por 60 días para movilizar a militares en las calles y tres días de luto. Los Dodgers inmortalizan el número 34 de Fernando Valenzuela. Del 11 al 13 de agosto, en la serie contra Rockies de Colorado, se rendirá un homenaje al speecher zurdo mexicano en la Fernando Manía Weekend. Además, se declarará el 11 de agosto del 2023 como el día de Fernando Valenzuela en la ciudad de Los Ángeles. Raúl Alejandro dedica su nuevo tema a Rosalía, en la cual revela detalles de la ruptura amorosa y deja ver los sentimientos que aún tiene hacia la moto mami.